María Cristina nació en Palermo el 27 de abril de 1806. Este es el único cuadro que hay de su familia y no está completa, porque después nacerían cuatro hermanos más. María Cristina es la que está al lado del busto agarrada a su hermana mayor, Luisa Carlota. Sus padres eran Francisco I y María Isabel, ambos nietos de Carlos III. Desde que su abuelo fue rey de Nápoles y luego de España, se multiplicaron los matrimonios entre ambos reinos. Uno de ellos fue el de María Cristina con su tío Fernando VII. Este es el árbol geológico de María Cristina. Carlos III y María Amalia de Sajonia tuvieron varios hijos. Carlos IV, rey de España, que casaría con María Luisa de Parma, y Fernando I, rey de Nápoles, que lo haría con María Carolina de Austria. Estos casaron a sus hijos entre sí, primos con primos. Los hijos de Fernando I, Francisco I y María Antonia, casarían con los de Carlos IV, María Isabel y Fernando VII. Y para rematar la jugada, a su hermana Luisa Carlota y a María Cristina, las casaron con los hijos de Carlos IV, Francisco de Paula y Fernando VII, es decir, con sus tíos. Dos meses antes de que naciera María Cristina, Napoleón ocupó Nápoles y su familia tuvo que refugiarse en Sicilia, protegida por la flota inglesa. Napoleón nombró a su hermano José como rey, y cuando éste fue proclamado rey de España, en julio de 1808, fue sustituido por Joaquín Murat, que reinó hasta el 9 de junio de 1815, cuando en el Congreso de Viena se restauró a los Borbones en Nápoles, volviendo su abuelo Fernando I a ser rey. Murat se resistió, pero fue detenido, procesado y sentenciado a muerte el 13 de octubre del mismo año. Los sucesos que ocurrieron en España en 1820 se repitieron casi como dos gotas de agua en Nápoles, pronunciamiento liberal, promulgación de una constitución, represión por una fuerza de la Santa Alianza y restauración de la monarquía absolutista. Francisco I sucedió a su padre en 1825 y cuatro años después llegó a un acuerdo con su sobrino Fernando VII para casarle con su hija. María Cristina no iba para reina y la educaron de una forma tradicional para poder desenvolverse adecuadamente. Dicen que no dedicaba tiempo suficiente a los estudios, desde todas las clases de pintura y escultura. Pero lo que realmente le gustaba era el canto y la música y según dicen no se le daban mal, ya que cantaba muy bien y sabía tocar el piano y el arpa. De hecho, cuando fue reina de España, fundó el Real Conservatorio de Música y Declamación en Madrid, el 15 de julio de 1830 y al que pusieron su nombre. El 18 de mayo de 1829 muere María Josefa Amalia de Sajonia, tercera esposa de Fernando VII, sin dejar descendencia como en los dos matrimonios anteriores. Ministros y consejeros iniciaron un casting buscando la candidata idónea. La primera fue una princesa de Baviera, como su última esposa, lo que hizo que Fernando VII soltara. No más rosarios ni versitos, coño. A ella le siguieron otras candidatas, todas ellas rechazadas. También la familia real hizo sus propuestas. Su hermana, Carlota Joaquina, que ya la había colocado a su hija María Isabel, segunda esposa de Fernando VII, le propuso a otra de sus hijas, la viuda María Teresa, que vivía en palacio junto a su hermana María Francisca, casada con Carlos María Isidro, hermano del rey. Por otra parte, su cuñada, Luisa Carlota, casada con Francisco de Paula, le propuso a su hermana María Cristina. Alrededor de estas dos opciones se agruparon las tendencias políticas. Los absolutistas realistas apoyaban la candidatura de María Teresa de Braganza, mientras que los absolutistas reformistas y los liberales preferían a María Cristina de Borbón dos Sicilias, no por sus ideas, sino para excluir de la línea sucesoria a los absolutistas radicales. Su juventud, 23 años, y descender de una familia prolífica decidieron la elección de Fernando VII hacia María Cristina. Así se lo comunicó al Consejo de Ministros el 6 de junio. Al mes siguiente se concertó el matrimonio y el 20 de agosto el Papa concedió la dispensa de parentesco. Fernando y María Cristina se cartearon hasta su encuentro. Lea unos párrafos de algunas de las cartas enviadas por el rey. Cristina mía, pinpollo mío, me alegraré de que estés buena, como tu amor desea. A mí me ha vuelto a doler hoy un poco el pie izquierdo, pero no será nada. Ven, paloma mía, ven cuanto antes. No me hagas penar más, pues yo sin ti no me hallo. Adiós, azucena mía. En otra carta le decía qué guapísima eres, qué rica. Se conoce que tienes chispas y quiero yo los genios. Me parece que nos hemos de llevar muy bien, pues yo también soy muy alegre y me gusta echar cuatro frescas. Yo no quiero para mujer a una sosa, pues es un fastidio, sino una viva como tú, que me entienda al momento y si puede ser, me adivine los pensamientos. El mayor problema para Fernando en estos meses de espera fue su salud. Aparte de los habituales ataques de gota que le dificultaban andar, en septiembre tuvo dos sustos. El primero durante el traslado de la granja al escorial, cuando se rompió el juego delantero de su coche y el rey salió despedido de su asiento, golpeándose en la frente con el vidrio delantero. Días después, mientras rezaba en la basílica del escorial, cayó de repente al suelo, sufriendo violentas convulsiones. Sin embargo, el rey no cesó de transmitir su excelente estado de salud. Fernando VII buscaba impresionar a su esposa y para ello no solo eligió a Aranjuez, sino que lo reconstruyó tras el paso del ejército napoleónico que devastó gran parte del real sitio. María Cristina salió de Nápoles el 30 de septiembre con un considerable séquito y acompañada de sus padres, llegando a Aranjuez el 8 de diciembre. Al día siguiente, se celebraron los desposorios y el 11 de diciembre los reyes hacían su entrada en Madrid durando los festejos varios días. María Cristina fue el gran amor de Fernando. Su sobrina le hizo recuperar la ilusión de sus años mozos y logró lo que sus anteriores esposas no habían conseguido. Acabó con sus salidas nocturnas, ejerció una influencia sobre su carácter y atemperó el rigor de sus medidas políticas. A los dos meses de matrimonio se anunció que estaba embarazada. María Cristina y su hermana Luisa Carlota, conscientes de las antipatías que les tenían los realistas, decidieron rodearse de absolutistas moderados que aconsejaron al rey que publicase la pragmática sanción de 1789, la cual autorizaba a las mujeres a gobernar, por si acaso el recién nacido fuera una niña. El 29 de marzo de 1830 Fernando VII la publicó, anulando la ley sálica que había promulgado Felipe V en 1713. El 12 de junio Fernando VII redactó su testamento definitivo, que establecía la sucesión en su hijo o hija y nombraba a su esposa María Cristina regente y gobernadora, si el rey moría antes de su mayoría de edad. El 10 de octubre nació una niña a la que pusieron de nombre Isabel. Su tío, Carlos María Isidro, alegó que no podía ser desposeído de sus derechos al trono, ya que había nacido un año antes de la promulgación de la pragmática. Pero no lo hizo de una forma muy tajante, pues la reina podría volver a quedarse embarazada, como si fue. En enero de 1832 nacería otra niña, a la que llamaron María Luisa Fernanda. Los partidarios de Carlos ya no se contuvieron y reclamaron el trono. En julio de 1832 el rey cayó enfermo a causa de un ataque de gota. La cosa se complicó el 13 de septiembre con un catarro fuerte y dos días después el confesor le administraba la extrema unción. Los seguidores de Carlos María Isidro amenazaron con la guerra civil si no se derogaba la pragmática, mientras que los absolutistas reformistas se ofrecieron a María Cristina para defender los derechos de su hija Isabel. El gobierno ofreció a Carlos la corregencia, luego la regencia e incluso el matrimonio de su hijo Carlos Luis con la heredera Isabel, todo a cambio de su renuncia. A todas estas ofertas Carlos dijo no. Entre la sucesión de su hija o evitar una guerra civil, María Cristina eligió la segunda opción, aceptando un decreto redactado por el ministro Tadeo Calomarde que derogaba la pragmática. Posteriormente le fue leído al rey moribundo que lo firmó el 18 de septiembre. Pero contra todo pronóstico el rey se recuperó y decretó de inmediato un cambio de gobierno formado por aquellos que habían apoyado a María Cristina. Por otra parte facultó a su esposa para despachar los asuntos de gobierno hasta que él se recuperara. El 31 de diciembre se declaró nulo el decreto firmado el 18 de septiembre con lo que la pragmática seguía en vigor y el 4 de enero de 1833 Fernando VII retomaba sus funciones reales sin que María Cristina dejara de asistir a los actos de gobierno. Se decretó una amnistía para los liberales más moderados. Se reabrieron las universidades. Se hicieron algunas reformas administrativas. Se depuraron cargos civiles y militares ocupados por partidarios de Carlos. Algunos de ellos fueron desterrados. Incluso el propio Carlos y su familia a los que se envió a Portugal. El 30 de junio de 1833 las cortes juraron a la infanta Isabel como heredera al trono. Carlos se negó a jurarla y reclamó el trono para sí mismo. Al mes siguiente la salud de Fernando VII volvió a empeorar muriendo el 29 de septiembre de 1833.